hola gente de youtube como andan? hoy estamos en un nuevo vídeo los dejo en el vídeo chau youtube me estoy yendo al desfile de el aniversario de Cipolletti y bueno me voy al desfile y bueno los dejo en el vídeo chau y 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 acuérdense de suscribirse y darle like nos vemos la próxima chao y y y